El otro día, bueno, ya os conté en un vídeo que el jugador pues estaba, le estaban dando duro en la prensa, en la prensa italiana, ¿vale? Bueno, pues ya es la afición y de hecho él yo creo que ya ha puesto oído a lo que está sucediendo y lo que ha hecho ha sido salir públicamente y pedir paciencia, ¿vale? Ahora en la frentilla reconoció en una entrevista para el informe que es normal que la afición espere que marque la diferencia desde el primer momento pero dice que tengan paciencia, que volverá por sus fueros, que tal y cual. El problema es que como le pase, como con el Real Madrid, pues me parece a mí que por sus fueros no va a volver nunca porque en realidad nunca estuvo. Y de esperaba que mi temporada fuera turbulenta y ya después de los primeros partidos está claro que será así. Me llevará tiempo encontrar mi forma, estabilizarme porque hace mucho tiempo que no juego. Estoy aquí para trabajar, para intentar encajar lo antes posible con el resto del equipo pero estoy seguro que todo irá mejorando partido a partido. Al principio era por la frescura, aparte de que, bueno, la pretemporada fue ilusionante, al principio era por la frescura, y a bromas aparte, las expectativas son altas cuando llega un jugador del Real Madrid a la Fiorentina. Es normal que la afición espere que marque la diferencia desde el primer día. Bueno, yo creo que aquí lo que tiene que hacer Luka Jovey es esencialmente bajar de peso. Eso lo primero está demasiado apretado para ser jugador de fútbol. Yo personalmente creo que si fuera un poquito más fino seguramente ganaría bastante pero esto ya es una cosa que tiene que trabajar casi más de tema mental que otra cosa. Pero bueno, en este sentido yo personalmente aquí no me meto porque es una cosa, es un tema suyo por supuesto y de la Fiorentina y bueno, pues a ver qué sucede. Pero por supuesto, como dije antes con Gareth Bale y con Ramos, yo le deseo lo mejor. De verdad, no le deseo absolutamente nada mal. Espero que le vaya muy bien y que todo le cuadre en la Fiorentina y marque muchos goles y bla, bla, bla.